Somos lo que hacemos día a día. Para el Hospital General de Medellín, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Por ello compartimos este logro con todos. El Hospital General de Medellín recibe certificación y con TEC, institución acreditada en salud. Gracias. Este logro es de ustedes, que entregaron su mayor esfuerzo y compromiso. Hospital General de Medellín, un hospital de calidad certificada. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.